La presidenta del sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, asistió como invitada a la inauguración de las oficinas del voluntariado del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Estrada de López encabezó el corte de la historia inaugural del espacio dedicado a apoyar a mujeres del Estado, en especial a las que están privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social de Tabasco. Ante los anfitriones Enrique Soberanes Rivera, director del IEAD, y la presidenta del voluntariado de la institución Patricia Domínguez Mérito, la esposa del gobernador del Estado, destacó que el DIF vela por los grupos más vulnerables, por lo que reconoció la importancia de la labor que realizan en conjunto en favor de las mujeres privadas de su libertad. Me ha tocado acompañarlas a donde llegan, a llevar un poquito de alegría, de esperanza, de amor, de convivencia con las mujeres que están ahí recluidas. Creo que solamente así, trabajando todos juntos, podemos hacer grandes cosas, estamos en ese entendido, lo cual me hace muy feliz, porque creo que es una misión que tenemos. El DIF efectivamente es velar por los grupos más vulnerables, en este caso yo les pedí el apoyo a ustedes como instituto, agradezco muchísimo el aceptar, el estar ahí siendo parte del voluntariado del DIF en esta gran labor. Así que muchísimas gracias, les felicito por tener ya una instalación específica para su voluntariado, para que ustedes organicen todas sus actividades y todo lo que veo que hacen a nivel estatal en los municipios, lo cual pues es hermoso. Finalmente aquí en el CRECEP hay mujeres de todo el Estado, así que pues muy bonita la labor. Por su parte Soberanes Rivera precisó que el voluntariado realiza trabajos para recaudar fondos y con ello adquirir productos que son donados a las mujeres privadas de su libertad, además de otras acciones más en favor de la población. Hoy el voluntariado del IAD, coordinado atinadamente por usted, hace un trabajo que de verdad es digno de reconocer, porque en Tabasco hay muchas necesidades. Y una de las tareas torales que hace el instituto, como se lo comentaba hace ratito, es ir hasta las comunidades más apartadas de nuestro Estado y alfabetizar a esas pobres personas que no han concluido sus estudios de educación básica. Y sobre todo, alfabetizar a esas personas que no saben leer y escribir. Pero lo que ustedes hacen aquí, por ejemplo, al IAD, el voluntariado del IAD, le toca atender a esas personas privadas de su libertad, que por una u otra razón están ahí recluidas y que no somos jueces ni fiscales. Lo que debemos de hacer como instituto, en apoyo a ustedes y viceversa, es desde luego apoyar a esos grupos vulnerables. Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer el espacio dedicado a la labor en favor de los grupos vulnerables. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.